Este es R5G2, es uno de los grandes protagonistas del Valencia 5GD y un evento celebrado aquí en el Palacio de Congresos de nuestra ciudad, organizado por la Universidad Politécnica de Valencia, en el que se ha debatido sobre el futuro de la 5G, aplicado sobre todo a la industria. R5G2 es 100% valenciano, es fruto de la colaboración entre personal investigador del Instituto Viteam de la UPV y las empresas Fivecom y Robotnik. Gracias a la tecnología 5G, sus funcionalidades son de lo más diversas. La detección de mascarillas para esta época de pandemia, la telepresencia entre el usuario que está en el lado del robot y un puesto de control y también la conducción remota del mismo robot y por otro lado también estaría el guiado de personas en el que el robot se mueve de forma autónoma, por ejemplo, en un evento para llevar de un punto a otro a las personas. El desarrollo de este robot es uno de los ejemplos del liderazgo valenciano en investigación y transferencia de tecnología 5G. Y ahora mateixa son referencia, diría, en la implantación práctica de la 5G. Son los primeros que, lluny de hacer pilots o pruebas o demostraciones de tecnología, digamos, estamos demostrativa, estamos aterrando esta tecnología en la realidad, en productos que realmente son útiles para las industrias. La 5G conecta máquinas, sensores, robots, vehículos con un tiempo de reacción inmediato. Y esto permite que la velocidad de reacción de los robots, de las máquinas en la industria siga muy alta. Y esto es lo que permite automatizar estos procesos de forma segura y hacerlos más efectivos y hacerlos más eficaces. El V5G Day ha sido inaugurado por el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, el rector de la Universitat Politécnica de València, José Capilla, y el director del ITAM, Narcís Cardona, y ha reunido de forma presencial y online a cerca de 300 asistentes. Gracias por ver el video.